Isómeros ¿De acuerdo? Ya hemos hablado algo de isómeros cuando comenzamos el capítulo de Orgánica Habíamos visto que los isómeros son compuestos orgánicos diferentes Pero que tienen la misma fórmula molecular Por ejemplo Tenemos acá en este ejemplo Tenemos a un alcohol Y a un éter Los dos tienen dos carbonos Los dos tienen seis hidrógenos y un oxígeno Ambos, mirá Dos carbonos Seis hidrógenos y un oxígeno Pero los enlaces Que se dan entre estos carbonos, hidrógenos y oxígenos Son diferentes Por ejemplo tenemos acá En el primero que es el alcohol El etanol Miren como están unidos los carbonos Acá está el carbono, carbono, carbono Y luego tengo al oxígeno En cambio en el éter Tengo el oxígeno en el medio Y después tengo los dos carbonos O sea la unión es diferente Acá está, mirá A través de la cuenta Oxígeno en el medio Y a los costados dos carbonos Lo que está por aquí En cambio en el alcohol Tengo enlace carbono-carbono Mirá, carbono-carbono Acá está, enlace carbono-carbono Y después enlace carbono-OH Carbono-OH Estos son isómeros Son compuestos químicos orgánicos Que tienen solamente la misma fórmula molecular Pero después todas las propiedades son diferentes Fórmula global o fórmula molecular C2H6 y un oxígeno Muy bien Uno es un alcohol Acá tengo el etanol Y el otro es un éter Que es el metoximetano ¿De acuerdo? Muy bien Como tiene la misma fórmula molecular Entonces esta Es bastante evidente Que su fórmula Su masa molar va a ser la misma ¿No? Dos carbonos Seis hidrógenos Un oxígeno Sumo la más Los pesos atómicos Y tendría que ambos tienen La misma masa molar Y consecuencia de esto Van a tener los tres También la misma fórmula La misma La misma composición centesimal En ambos El carbono Representa el 52.17 En ambos Tenemos menos de hidrógeno 13.04 para ambos Y la cantidad de oxígeno Sería la diferencia Estos son compuestos Orgánicos Isómeros Misma masa Misma fórmula Misma fórmula global ¿No? Pero Este es un tipo de isómeros Tenemos varios tipos de isómeros Ya tenemos varios tipos de isómeros Tenemos isómeros Estructurales Y también los isómeros Espaciales ¿No? Los isómeros Geométricos Dentro de los isómeros Estructurales Tenemos isomería de cadena De función Y de posición Tres tipos de isomería Estructural Y la isómería espacial Tenemos La isómería Cis Y trans La isómería geométrica Y también tenemos Otro tipo de isómería Que es la isómería Óptica ¿No? Ya pero Esto no veremos Veremos isómería Geométrica Cis Y trans ¿De acuerdo? Ya Listo Continuamos Veremos ahora La primera La primera Tipa de isomería La isomería De cadena La primera Recuerden que estructurales Es de cadena De posición Y de función Son tres isómerías Cadena Posición Y función La primera Es la de cadena En la isomería De cadena Vamos a ver Que se caracteriza Porque los átomos De carbono Van a estar Unidos De diferente forma Solamente los átomos De carbono Por ejemplo Acá tengo Un alcano De cinco carbonos En la cual Los átomos De carbono Se enlazan De diferente forma Primero de manera lineal Formando el Pentano lineal En el pentano Acá tengo El isopentano O el 2-metilbutano Y acá tengo En la forma neo El neopentano O el 2,2-dimetil Propano Neopentano Los tres Tienen cinco carbonos Y los tres Tienen Doce hidrógenos Los tres Como los tres Tienen misma Fórmula molecular Son isómeros Pero de cadena Porque solo Los átomos De carbono Están Siendo Unidos De diferente manera Su disposición espacial Es diferente En torno A los átomos De carbono Este es de cadena De cadena Solamente para los átomos De carbono La deposición Es para los Para los enlaces Dobles o triples Que se van moviendo Acá tengo una cadena El doble puede estar por acá El doble O de repente puede estar por aquí Entonces el doble Es el que se mueve En su lugar El enlace doble O de repente El grupo funcional De repente acá Tengo un OH Y de repente Después yo tengo por acá Ese es funcional El grupo funcional Es el que se va moviendo De posición El grupo funcional O los dobles O triples enlaces Por ejemplo Acá tengo El pentanol Que tiene un solo OH En el cual El OH Se va moviendo De lugar El grupo funcional Lo colocamos Primero en el carbono Número 1 Y forma el pentanol O pentan 1 O también puede ser Pentan 1 O Luego tengo el 2 Pentanol O pentan 2 Sol Y finalmente Tengo el 3 Pentanol O el pentan 3 Sol Puede Moverse El doble enlace El triple enlace O el grupo funcional Primero acá Tengo un alqueno En el cual El doble enlace Está por acá Y después Lo tengo por aquí Tengo 2 isómeros Del pentano Paga por ahí Y mira Profe Si el doble enlace Está por aquí ¿Será otro isómero? ¿Qué dicen? Si el doble enlace Pongo el último ¿Será otro isómero? Vamos muchachos Por favor ¿Será otro isómero? ¿Qué dicen? ¿Formamos otro isómero? Ajá Pero dicen que sí ¿Qué dicen los demás? ¿Será este otro isómero Diferente a los dos Que hemos visto? Bueno Por favor Participe Si se equivocan No hay problema Ahí vamos a corregir Si se equivocan Y si está bien Perfecto Creo que no hay nadie O estoy hablando solo A ver ¿Quién está por acá? Abigail Álvaro Ángel Ángela Arianna Arianna Daniel Arianna Iparra Brenda Carlos Selina Por ahí me están contestando Pablo dice que sí se forma otro isómero Francesca dice que no Muy bien La pregunta es ¿Será otro isómero Diferente a los dos anteriores? Acá está el doble enlace Muy bien Por ahí veo algunas respuestas La respuesta es que ese compuesto Es el mismo que el que está arriba Estos dos compuestos son iguales No se está formando otro isómero Si tú giras esta molécula La que está La primera molécula Tú lo giras 180 grados Te da exactamente la misma molécula que está abajo Y la segunda molécula La misma Es como que tu mano Tu mano Tú lo giras 180 grados Y ahora está así ¿Cierto? Ahí está tu mano El pulgar que estaba a la izquierda Ahora está a la derecha No sé mejor entender Acá ocurre lo mismo El doble que estaba a la derecha Cuando lo gira 180 grados la molécula Ahora está Cuando estaba a la izquierda Ahora está a la derecha ¿Se nota eso o no? Vamos a ver ¿Se nota o no esa parte? Sí, ahora se dan cuenta Que es la misma molécula Obviamente que me falta Colocar los hidrógenos No he colocado los hidrógenos Pero ya se supone Que ahí hay hidrógenos Se supone ¿Está bien? Mija molécula, ¿verdad? Mija molécula Ya Siguiente pregunta Esta molécula Que voy a colocar a continuación ¿Es diferente a las dos Que están arriba? ¿A la de arriba y abajo ¿Es diferente o no? ¿Qué dicen? ¿Es otro isómero? ¿Diferente a los dos Que tenemos? Es la tercera Que he dibujado ¿Es diferente a las otras? ¿Es diferente a las otras? ¿Es diferente a las otras? Por favor Por favor Todos respondiendo Estoy formando Un nuevo Un nuevo Isómero A ver ¿Los demás ¿Qué dicen? Ajá Pero dicen que sí Después dicen que no No Es un nuevo Isómero Muy bien No, no Muy bien No es un isómero nuevo Esta molécula La dos y la tres Es la misma La dos y tres Es la misma Solamente que está Girada a 180 grados ¿No? Es como la mano Que te puse arriba ¿No? Igualito La misma idea Si tú La estructura número dos La dos Que está acá abajo La dos La gira a 180 grados Este enlace que está por acá Ahora va a estar por aquí Entonces es la misma molécula Por lo tanto tengo Dos isómeros lineales Lineales hay dos isómeros ¿No? Tenemos el El dos penteno O El pentendoceno O Y el El uno penteno Y el dos penteno Ambos son isómeros El dos penteno Y el Uno penteno Son isómeros De posición Entonces De posición Es para el grupo funcional O para el doble O triple enlace ¿De acuerdo? Listo muchachas Seguimos Y número tres Isómeros de función Este es bastante Bastante Eh Fácil de darse cuenta ¿No? Son para grupos funcionales Nosotros hemos estudiado Los Eh Los alcoholes Saldehidos Cetonas Acid carboxílicos Éteres Ésteres Hemos visto ¿No? Miriam Por ejemplo Acá tengo Dos grupos funcionales Diferentes Dos compuestos De grupos funcionales Diferentes Pero con la misma Fórmula global Por ejemplo Un alcohol Y un éter En general Los alcoholes Y los éteres Forman Isómeros Porque los dos Tienen Dos carbonos Seis hidrógenos Y un oxígeno Solo que uno Es un alcohol Y otro Es un Éter Son funciones Orgánicas Diferentes Porque se llama Isómeros De función Acá tengo también Un aldeído Y una acetona Los aldeídos Y las detonas También forman Isómeros El propanal Y la propanona Los dos Tienen tres carbonos Seis hidrógenos Y un oxígeno Pero uno Es un aldeído Otro Es un acetona Entonces Alcoholes Con éteres Forman Isómeros Aldeídos Con Con acetona Forman Isómeros Y también Forman Isómeros Los éteres Con los Ácidos Carboxílicos Éteres Con ácidos Carboxílicos También forman Ellos Isómeros Un éteres Con Un ácido Carboxílico Oye, entonces Ahí tengo Tres isómeros De función De posición De cadena Ahora Ahora veremos Los isómeros Geométricos También conocidos Como esteroisómeros Este tipo De isomería Solo se forma Cuando tengo Un alqueno Con su doble enlace O en todo caso Una cadena cíclica Cerrada Nada Solamente Para esos casos Tendría isomería Geométrica Para un alqueno Con doble enlace O Un Una cadena cíclica Ejemplo Mira Vamos a hacer Isomería Entonces Is y trans Se forma En torno Al doble enlace Por ejemplo Mira Vamos a Ver los isómeros Y el propeno De acuerdo muchachos Vamos a ver Ya, entonces Si tengo enlace triple De acuerdo Enlace triple Ahí no formaremos Isomería Ya Isómeros Solamente Para enlaces dobles O enlaces triples De acuerdo muchachos Muy bien Comenzamos Vamos a ver Por ejemplo Voy a ver Los isómeros Del 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 buteno Del buteno Del buteno ¿Cómo es el buteno? Ayúdenme todos Ya hemos visto Orgánica Buteno But es Met Et Prot But Cuatro carbonos Met Et Prot But Doble enlace Ch3 Ch Ch Ahí está el buteno El dos buteno Para ser más exacto Es el dos buteno Ya está el dos buteno Ya está El dos buteno ¿Está bien? Dos buteno Ahí está el doble enlace ¿Qué hacemos? Dibujamos los carbonos Del doble enlace ¿Está bien? De esta manera Ahí está Y luego colocamos Los enlaces Que están Por ejemplo En este caso En el carbono dos En el carbono dos El carbono dos Está unido A un Ch3 Y a un hidrógeno ¿Está bien? El carbono dos Y el carbono tres Aquí está unido El carbono tres También está unido Un carbono Perdón A un hidrógeno Y a un Ch3 Cuando los grupos Que están Del mismo lado Los dos arriba O los dos abajo Es la isomería cis ¿Cómo hago el trans? Fácil Mira El de izquierda Lo copio igual Y el que está Ahora abajo Lo subo El que está Arriba Lo bajo De esta manera Que los Ch3 Están cruzados Ahora es la isomería trans ¿Es la isomería cis o trans? Entonces cis Es cuando los grupos Que son diferentes Del hidrógeno Están del mismo lado Hacia arriba O hacia abajo Los dos Y trans Es cuando están cruzados Puede estar cruzados así O cruzados por acá Entonces como este es el 2-buteno Este es el cis 2-buteno Y este es el trans 2-buteno Solamente le antepongo el cis O el trans Ahí está El cis Y el trans ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Estos pueden estar Los dos arriba Los dos abajo Y si están cruzaditos Es el trans El cis Y el trans Ya está De manera práctica Para que haya isomería geométrica Cis y trans Este carbono Que está aquí Tiene que tener Dos grupos iguales ¿Por qué? Perdón Diferentes Porque si el carbono Tiene dos grupos iguales Por ejemplo HH H3 Hidrógeno Aquí no va a haber isomería Fíjate Mira Fíjate Fíjate Mira Si él tiene Dos grupos iguales Pues ambos hidrógenos O de repente Los dos H3 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 Amos Iguales Iguales Acá no hay isomería geométrica ¿Por qué? Mira Mira Copio igual Lo de la derecha Lo que está De la derecha Lo copio igual Mira lo que va a hacer Ahora Él Lo bajo Ya H3 Lo baje Y el otro Ya esto fue de otro color mejor Este que está abajo Ahora lo subo Lo subo Fíjense ¿Es lo mismo o no es lo mismo? ¿La molécula es la misma o no es la misma? Es lo mismo Mira O sea Cuando tú hagas el cambio Uno lo subas Y otro lo bajes Te va a dar la misma molécula Entonces cuando uno Los carbonos O ambos En todo caso Basta que uno de ellos Tenga grupos iguales Ya no se presenta Isomería Cis Y trans Porque al momento De hacer el cambio Te sale lo mismo A ver si se entendió Tú me vas a decir A ver Vamos Te voy a dibujar otra molécula Tú me vas a decir Si acá hay isomería geométrica Cis Si hay o no hay Hay o no hay isomería geométrica Cis trans En torno a estos carbonos Vamos 30 segundos Para que me digas Si hay o no hay isomería Vamos Comiencen Va muchachos ¿Qué pasó? Nadie me responde ¿Hay o no hay isomería geométrica? ¿O no se entendió La isomería? Va muchachos Nadie me responde O no se entendió Si no se entendió Dígame No se entendió Lo repetimos A ver A ver Repito Si tenemos dos grupos Del mismo lado Es la isomería cis Si esos grupos Están cruzados Es isomería trans Aquí ¿Hay isomería cis Y trans O no hay? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Muchachos Son este A ver Son 34 estudiantes Y debe haber 34 Dos respuestas Y solamente tengo Una respuesta ¿Qué pasó con los demás? ¿Están ahí los demás? Hay dos respuestas Faltan 32 respuestas ¿Hay isomería O no hay isomería? ¿Y si hay? Si hay Tenía que haber La cis Y trans Ambas, ¿no? No puede haber Solamente cis O solamente trans Si hay isomería Hay cis Y trans Los dos Los dos Y si no hay Bueno, no hay ninguno Pues, ¿no? Voy a preguntar, ¿ya? A ver Vamos a hacer así mejor ¿Qué les parece si yo le pregunto a uno de ustedes? Y mientras que no me responda No avanzamos Puede ser, ¿no? Una regla, ¿no? Puede ser una regla, ¿no? Les pregunto a cualquiera Si al azar Si el estudiante no responde O sí O no No me acuerdo No sé Algo No avanzamos nada Hasta que respondan Puede ser una regla, ¿no? No, ustedes están grandecitos Yo no creo que Que debemos llegar a ese extremo, ¿no? No a ese extremo No vamos a llegar, ¿no? Pero sí Me gustaría que participen, pues, ¿no? Acabo de salir de un grupo En el cual, este No participaba al comienzo Y después comenzó a participar Participaban Allá cada rato participaban, ya Pero esa es la idea Que participen A ver, no me tengo que preguntar ¿Ah, isomería o no? Bueno, miren Vamos a dibujar, miren Dibujan los dos carbonos Y le doy un enlace Los que están en color rojo Ahora dibujo, mira Este carbono que está por acá Está unido A un CH3 Y a su vez Aquí está unido A un hidrógeno Listo Ya está ahora Ahora el otro El otro carbono Está unido A todo él Lo puedes dibujar arriba, abajo Cuando tú quieras Y a su vez está unido también Al mismo CH2, CH3 ¿De acuerdo? Muy bien Ya está Un momento, muchachos Un momento Listo Ya viene A ver Miren Puedo dibujar los mismos carbonos Los mismos carbonos Ahí están los carbonos Y ahora un cambio Puedes hacer un cambio A la derecha O a la izquierda Mira, voy a mantener La izquierda igual Lo mantengo igual Ya, igual Acá hago el cambio Este que está arriba Lo mando abajo Lo mando abajo ¿Está bien? Y este que está abajo Lo mando arriba Que te das cuenta Que esta molécula Es la misma que esta ¿No? O son diferentes Es exactamente la misma Mira Por lo tanto Aquí no hay Isomería No hay isomería Acá sí hay isomería Mira Porque ambos están abajo Y después Los dos están cruzados Uno es cis Uno es trans Pero aquí no Porque aquí es la misma molécula Entonces Cuando yo digo isómeros Me refiero a que Uno es una molécula Otro es otra molécula Son moléculas diferentes Eso no Es la misma molécula Por hacer la misma molécula No hay isomería ¿Y cuándo se da eso? Cuando uno Los carbonos Tienen grupos Iguales Cualquiera de los dos Basta que uno de ellos Tenga grupos iguales Ya no va a haber isomería Porque él a bajarlo O él a subirlo Te da lo mismo ¿No? Mismas moléculas Acá no hay isomería ¿Se entiende o no hay isomería? A ver Por favor dígame ¿Se entiende o no se entiende? A ver ¿Se entiende o no hay isomería? A ver si Ya muy bien A ver para todos Nuevamente Una última pregunta Es que Lo más común es el tipo Isomería Cistras ¿No? Las preguntas de examen Estamos practicando bastante Esta parte A ver Este Alqueno CH 3 Carbono ¿Está bien? Carbono Así CH Doble enlace Cloro 2 Ahora No hay isomería acá Es dos cloritos ¿Hay isomería? ¿Hay o no isomería? Vamos ¿Hay o no isomería? ¿Hay o no isomería? No necesito dibujar Si te das cuenta Lo haces rápido ¿Hay o no isomería? No hay isomería Pues claro No hay Este carbono Tiene un CH3 Y un hidrógeno El otro carbono Tiene dos cloros Uno Y dos Si yo me doy cuenta Que uno de los carbonos Tiene dos especies Iguales Ya no isomería Mira Acá lo copio igual Lo copio igual Y acá hago el cambio El que está arriba Lo copio abajo Y el que está abajo Lo copio arriba ¿Quién me doy cuenta? Que se forma la misma La misma molécula Por lo tanto No puedo decir Que existen dos moléculas diferentes No existen isómeros Es una sola estructura Que voy a tener Para este compuesto orgánico Para estar alqueno Lo menos común Pero que pueda Si hay Es la isomería Para cadenas cíclicas Por ejemplo aquí Tengo una cadena cíclica En la cual tengo Los dos CH3 Hacia arriba Formando isomería cis O Los dos CH3 Uno arriba Y uno abajo Cruzados Isomería trans Eso es poco común Es bastante Es muy muy poco común La isomería cis Trans En Cáneras cíclicas Cerradas Lo más común Es en cadenas abiertas Con el doble láser Que no Número uno El ejercicio número uno Dice Desdibuje todos los isómeros Del penteno De Fórmula C5 H10 Penteno Tiene fórmula CN H2N Ese es el penteno Mira Este es un alcano Es un alcano Y si este alcano Pierde dos hidrógenos Es porque tiene Un enlace doble Por eso es el penteno Un enlace doble A ver Entonces yo considero De repente Ah pero Considerando solamente La cadena lineal Solamente la cadena lineal Cadena lineal Entonces yo puedo Considerar de repente Que el enlace doble Está por aquí De repente Puedo considerar Lo que esté por acá Ahora Ahí formo el uno Penteno O de repente Puedo considerarlo aquí Formando el dos penteno Habrá el tres penteno Habrá o no El tres penteno Que dicen Habrá un isomero Llamado tres penteno Acá tengo el Uno penteno Acá está el dos penteno Dos penteno Tres penteno Hay o no hay Tres penteno Tres penteno No hay tres penteno ¿Por qué? Porque si tú dibujas así Ahí están los carbonos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Si yo coloco acá El doble enlace El doble enlace Por acá Miren Acá No puede decir Que este es tres penteno Porque esta Es la misma Que está acá Es lo mismo La numeración Está mal Está mal O sea Realmente es Uno Dos Tres Cuatro Cinco Es el mismo Dos penteno Sino que está al revés La numeración Ya No existe No existe El 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 tres penteno Realmente es el El dos penteno Realmente es el Dos penteno Es el dos penteno Muy bien Seguimos Yo tengo solamente Dos isómeros Ojo Pero isómeros Lineales ¿Ah? ¿Por qué se prende La misma Puede estar así Ramificado Acá pongo el doble Acá pongo el doble O aquí Ramificado ¿Ya? Me está preguntando Los isómeros lineales Bien Ahora sí Vamos a las preguntas Número uno Pregunta número uno Nos pide Ahora dice Dibuje todos los isómeros Estructurales No cíclicos No cíclicos Del penteno Escriba el nombre De cada compuesto A ver Los isómeros Estructurales No cíclicos O sea No cíclicos Significa abiertos De cadena abierta Los lineales Ya hice hace un rato Los lineales Ya lo dibujé hace un rato Y ahí tengo los lineales Aquí dibujé hace un rato ¿No? Y esos son los lineales Que dibujé hace un ratito Pero Acá no dice Que sean lineales Dice Todos Dice Todos 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 Lo que sí No deben ser cerrados O sea No dibujar esto Eso no Mire ¿Por qué dice acá? Nosotros deducimos Que es un alqueno ¿Por qué es un alqueno? Porque la fórmula de un alcano es CNH2N más 2 Si N vale 5 Sería CNH12 Este es un alcano Este es el pentano El pentano Mira Es el pentano Ojo Pero ese pentano Tiene dos hidrógenos menos Acá dice C5H 10 Si tiene dos hidrógenos menos Es porque tiene que haber Sí o sí Un solo enlace doble ¿Ya? Pero También podría ser Una cadena cíclica Porque De la fórmula del alcano Vimos en la semana Que vimos este Alquenos y alquenos Vimos que también Que si la cadena Tiene un enlace Una cadena cíclica Se pierden Dos hidrógenos Pero si tiene C5H10 Es la fórmula también De una cadena cíclica Así me va por ejemplo Así me va CH2 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 Y CH2 ¿No es verdad Que acá tengo Cinco hidrógenos Cinco carbonos Y diez hidrógenos? También Mira O sea Ese es Otro isómero Es otro isómero Del C5H10 Es otro isómero Y también Podría dibujar Este isómero Mira También O sea Este es el ciclo Ciclo Pen Ciclo pentano Y acá también Podría dibujar Otro isómero CH2 CH2 CH Y CH3 Él también Es un isómero Del C5H10 También hay Cinco carbonos Y diez hidrógenos También ¿No? Él es el metil Ciclo Metil Butano Y hemos visto Esto, ¿no? O no A ver Un ratito 22 Sí Ya hemos visto Isomaría Ya hemos visto Claro, ya vimos Ya vimos Canes cíclicas O sea Ahí tengo Otro isómero Cíclico Y tendría Todavía otro Más Otro cíclico Más Mira ¿Cuál sería Otro cíclico Más? Sería este Este Y había Otro más Si usted Completa Con hidrógenos Debe haber Diez Una, dos, tres, cuatro, cinco ¿No? Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Ahí está, diez O sea Tengo cuatro isómeros cíclicos Ya, cuatro isómeros cíclicos Pero la pregunta dice Justamente Los no cíclicos O sea Que no considere los cíclicos No los considere Ya Porque si yo los considera Si yo los considero Si yo los considero Tendría más Isómeros Esto no quiero No quiero los cuatro cíclicos Por eso solamente me quedo con los de cadena abierta Y de cadena abierta Se tendría que ser un alqueno Esta cadena también se puede dibujar así Mira Así también se puede dibujar Los cinco carbonos Donde el doble láser Por el respeto Lo puedo colocar aquí ¿No? O de repente acá O de repente aquí Ya Si yo loco de esta manera Sería el dos metil Uno buteno ¿No? Dos metil uno buteno O el dos metil but Uno eno O puede que el doble También esté por acá Aquí Y sería el dos metil Dos metil Dos buteno O el dos metil but Dos eno También puede ser ¿No? O de repente acá el doble Al final Y sería ahora El tres metil Uno buteno O el tres metil but Uno eno Y tendría entonces Cuatro No cinco ¿No? Cinco isómeros Cinco isómeros Me pide dibujar Todos los isómeros No cíclicos Y de cadena abierta ¿No? Por ahí alguien me diría Profe Pero ¿Puedo dejar así también? Mira los cinco carbonos Puede ser ¿No? Pero ¿Por qué no puede estar De esta forma? Los cinco carbonos Porque tú necesitas un doble Y si colocas un doble ¿Qué ocurre acá? Este carbono Ya no es tetravalente Tiene cinco enlaces Por lo tanto yo no puedo dibujar A los cinco carbonos De esta forma Ya no se puede dibujar De esta manera Me rompería La tetravalencia Para el carbono Entonces no puedo dibujar De esta manera Por eso es que no Solamente tendrías De dibujarlo de esta manera Donde rotas los enlaces El enlace doble ¿Preguntas? ¿Escuchas? ¿Me quedó claro? ¿O no? Vamos por favor Dígame ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Escuchas? 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 a ver este ambos son nombres no 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 es necesario eso depende estamos practicando el nombre si bien es cierto tiene que saber ambos sobre todo la del 93 no salga la de abajo esta es la que más bien en san marco por ejemplo la del 93 y si sabes uno sabes el otro no hay manera que no sepas uno sin saber el otro yo sé uno se lo sabe al final cambia el orden qué pregunta y tampoco se puede informar el l l l l l ya pues es el l l en él no sé este cómo no sé es esta a s no te refieres o no sé en una ojo a tomar una foto y envíale a ver para saber a qué te refiere en forma de l no sé yo no veo yo lo veo esto comunal ya sí así así te refiere Creo que así te estás refiriendo Sí No, pero esto es lo mismo que está arriba No es lo mismo Porque si este enlace que está acá Lo vas moviendo Lo vas moviendo Lo vas moviendo Sale de arriba Es lo mismo realmente O sea, esto que está arriba Tú puedes jugar también así Como un gusanito Y es lo mismo Esto Es lo mismo que está acá Es lo mismo Acá puede estar el doble O acá Si coloco acá el doble Mirá, vamos a tener color rojito Si coloco acá el doble El doble es esta Es la primera Si el doble lo coloco aquí Acá el doble Es la segunda Yo me veía que está como un gusanito Pero es lo mismo Acá está el carbono 1 Acá está el carbono 2 3 4 Y 5 No hay que confundirse Que porque está dobladito Es otra estructura Es la misma ¿De acuerdo? No sé si hay otra pregunta Antes de continuar Venga, cuando preguntan ustedes Es más interesante Porque Hay preguntas Que en la cual De repente Hay varios que tienen esta duda Pero basta que uno pregunte Y ya se puede resolver Pero si no Nadie pregunta Yo entonces No sé Más Dónde está la duda ¿Ya? Muy bien, Francesca ¿Alguien más? Ya, seguimos Acá Número 2 Ya muy bien, muchachos Número 2 Ya 2 Dice Los isómeros son compuestos Distintos Con propiedades diferentes Esos son los isómeros Compuestos Completamente diferentes Propiedades diferentes Pero con la misma Fórmula molecular Existen diferentes Tipos de isómeros Una de ellas Es la isomería Plana Que se presentan Isómeros de cadena De posición Y de función Me pide indicar Los pares Con respecto A los siguientes Pares de compuestos Determinen lo que es correcto A ver ¿Cuál de estos pares Son isómeros de posición? ¿Cuáles son de función? ¿Y cuáles son de cadena? A ver El primer par El primer par Vamos ¿Qué tipo de Isómeros son? Ahí está el primer par Ahí tenemos el primer par Primeramente ¿Son isómeros? Para que sean isómeros De la misma fórmula Y si son isómeros Porque los dos Tienen tres carbonos Seis hidrógenos Y dos oxígenos Es más Los ésteres Con los ácidos carboxílicos De la misma cantidad De carbonos Son isómeros Los isómeros Los isómeros Son alcoholes Éteres Aldeídos Cetonas Éter Con ácido carboxílico También forman isómeros O sea Son tres Grupo Tres Tipos de isómeros Funcionales Que vamos a tener Aldeídos Cetonas Alcoholes Éteres Y como está por aquí Éteres Con ácidos carboxílicos Definitivamente Si podría formar Isómeros Siempre y cuando Tengamos la misma cantidad De carbonos Ambos tienen tres carbonos Seis hidrógenos Y dos oxígenos Ya muy bien Ya son isómeros Y como uno es un éster Y otro es un ácido carboxílico Son isómeros de función De función Función éster Función ácido carboxílico Pero acá tengo que la primera Es de Función 1B Siguiente A ver Estos que isómeros son A ver Son isómeros Para comenzar Los dos tienen cuatro carbonos Si Los dos tienen cuatro carbonos Y tienen además Son alcanos Los ocho Tienen diez hidrógenos Pero si son isómeros Ya Si son isómeros Si son isómeros A ver Vamos Pero Estamos viendo que la disposición espacial De los átomos de carbono Es diferente en uno Ni en el otro Entonces no son de función No son de cadena Son de No, perdón Son de cadena Son de cadena Son de cadena De cadena donde el grupo El carbono Es el que se va moviendo Es el de cadena Isomería de cadena Siguiente Siguiente A ver Cuando es de cadena Cuando el carbono Es el que se va a moviendo El carbono El carbono Este es de función Este es de cadena Y de posición Recuerda que es para el doble enlace O para los grupos funcionales Aquí mira A ver Son isómeros Si contamos los carbonos Los hidrógenos ¿No? Vamos a ver que Tienen misma cantidad de carbono Mira Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Cuatro carbonos Misma cantidad de hidrógenos Misma cantidad de oxígenos Perfecto Este OH Está escondido Es un alcohol ¿No? Y este OH Que está por acá Lo puedo sacar De esta manera Para que sea más fácil verlo Ahí creo que Si se ve fácilmente Que Son alcoholes ¿No? Misma cantidad de carbonos Misma cantidad de hidrógenos Misma cantidad de oxígenos Si son isómeros ¿Pero qué tipo de sermería forman? Aquí Es el grupo funcional El que se está desplazando Es isomería de Posición Entonces la Tercera Es de posición La A Tres letras A Uno B La dos que salió de cadena La dos salió de cadena O sea la C Uno B Dos C Tres A Uno B Dos Tres C Tres A Letra B La clave Listo A ver ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿No muchachos? ¿No hay alguna duda? No hay preguntas Continuamos La tres Acá me dice Con respecto a las siguientes estructuras Determine la alternativa Correcta ¿Cuál está bien? A ver Dice Ellos son de cadena ¿Será cierto? Ellos son de función Ellos son de posición ¿Será cierto? A ver Primero A ver Hay tal estructura Dice Ellos son de cadena Primero tienes que asegurarte Que sean isómeros Son alcanos Los dos tienen Dos Cuatro Cinco carbonos ¿Sí no? Y doce hidrógenos Los dos Cinco carbonos Y doce hidrógenos Ya Si son Si son isómeros Ya Ahora ¿Qué tipo de isomería presenta? ¿Qué tipo de isomería presenta? Bien A ver Entonces Ya Vemos que son isómeros Porque tienen ambos cinco carbonos Dos hidrógenos Pero tenemos que determinar No es isomería geométrica Si es trans Porque si es trans Es para enlaces dobles No es de función Porque de función Es para grupos funcionales ¿No? Diferentes De posición Es cuando el grupo funcional Se va moviendo O doble enlace Este es de cadena De cadena Es para los carbonos Que se van moviendo De Este Se van moviendo En En la O sea Tienen disposición Espacial Los átomos de carbono Se enlaza de diferente forma La primera es de cadena Entonces está bien esta ¿No? Está bien La segunda Date cuenta Que acá tengo el Un aldeído Y una acetona De tres carbonos Tres carbonos Y acá también tengo Tres carbonos Ellos si son isómeros Ambos tienen Dos Tres carbonos Seis hidrógenos Y un oxígeno Si son isómeros Pero son isómeros de De función ¿No? Uno es un aldeído Otro uno es una acetona Son isómeros de función Listo De función Seguimos A ver Siguiente Siguiente par Ahí está Aquí está el clorito Está por acá Y este cloro Que está por aquí Que está por aquí Está escondido ¿No? Ahora lo tengo acá Miren Ahí está Son isómeros A ver Uno Dos Tres Cuatro Cuatro carbonos Acá también tengo Cuatro Sí Cuatro carbonos Acá Hidrógenos son las mismas Y un clorito Sí son isómeros No es de función No es de función No es de cadena Porque cadena es para carbonos Es de posición En este caso El cloro se está moviendo Es de posición Entonces este día Es correcto Es de tercera proposición A ver Siguiente Veo que no hay preguntas Marcamos respuesta Me pide cuáles son correctas Bueno Las correctas son la primera La segunda Y la tercera Todas son correctas Letra de la clave Todas son correctas Siguiente A ver Dice Las feromonas son compuestos volátiles Que utilizan los ciertos animales Para comunicarse con otros miembros De sus especies Las feromonas Cada uno de estos compuestos Presenta isomería geométrica Cistrans Si se cambia una estructura De cis a trans O una de trans a cis La actividad biológica De la feromona Se reduce significativamente ¿Por qué? Porque no es lo mismo Hablar de Por ejemplo Del dos penteno Del cis dos penteno Que el trans dos penteno Me dirás Pero ambos son dos penteno Sí Pero uno es cis Y otro es trans Esto Nos da moléculas Diferentes Y al ser moléculas Diferentes Propiedades diferentes No porque tengan La misma fórmula molecular Espacialmente Están unidos De diferentes formas Los átomos de carbono Y eso Eso daría Compuestos diferentes Con propiedades Sí parecidas Pero no iguales Por eso es que Al cambiar Los isómeros Cis por trans O trans por cis Me daría Otra actividad biológica Me pide Respecto a los siguientes Compuestos Selecciona aquellos Que poseen Isomería geométrica A ver El primer par El primero A ver A ver ¿Cuál de ellos Posee isomería geométrica? El primero ¿Tiene su isómero Correspondiente o no? Vamos a ver Aquí Acá tengo un doble enlace Lo puedo dibujar De esta manera Mira El carbono Y en torno a él Tengo el CH COH Y el hidrógeno ¿Puede presentar Isomería geométrica? Mira ¿Qué hace? Fácil Él lo copias igual Y lo cambias Él lo bajas Y él Lo subes Y tendría esta forma Mira Ahí tienes él Él sería El 2 Ácido 2 Sí, ¿no? Sí, porque está Al mismo lado Al mismo lado Ácido 6 2 But Buten Porque todavía Le sacaron 2 Buten Buteno Porque es 2 Carbosilos 2 Buteno Dioico Y es el sí Porque esto está Al mismo lado Vamos a pintarlos Y detrás Lo acabo de cambiar Mira Acá lo dejo igual Lo dejo igual Y acá cambio Él baja Y sube Bueno Sería lo mismo Pero con Trans Trans 2 Buten Trans 2 Buten Dioico But 4 carbonos En Doble enlace ¿No? En el carbono 2 Ya Buteno Dioico Siguiente Acá Habrá Hice Medida Geométrica Cistran Habrá O no Habrá Carbono Este carbono Que está por acá Tiene un Che 3 Y un Hidrógeno Puede ser Este carbono Tiene un Che 2 Che 3 Y un Hidrógeno Si Hice Medida Geométrica Ahí está dibujado Mira Lo dibujo De esta manera Che 3 Che 3 CH Che 3 CH Doble enlace CH 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 Che 2 Che 3 Listo Es lo mismo Que está acá Doy nombre Sería el 2 2 Penteno El CIS ¿Por qué CIS? Porque estamos Del mismo lado Y lo puedo dibujar De la misma manera Pero cambiando ¿No? Cambiando Mira Este copio igual El baja Y el sube Y sería el trans Acá está Ahora están cruzados Mira Y sería el trans El trans 2 Penteno A ver este Álvaro No sé ¿A qué te refieres Con que no Tenía que ser iguales ¿Cuáles? ¿No te entiendo Una pregunta Álvaro? No, 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 no Para CIS Lo que importa Es que estos grupos Estén que están arriba O los dos abajo No necesariamente iguales Que sean iguales Puede ser Pero no necesariamente iguales Pueden ser diferentes Yo les puse un ejemplo Con iguales Pero pueden ser diferentes La idea es que los grupos Estén del mismo lado O ambos Cruzados Si están cruzados Es trans Si son del mismo lado CIS Ahora aquí ¿Habrá isomería CIS trans? ¿Habrá isomería Geométrica? Ahí no hay isomería Porque para comenzar No hay doble enlace Si no hay doble enlace No puede isomería CIS trans Tiene que haber doble enlace No hay doble enlace No hay isomería Geométrica CIS trans Entonces a ver Entonces Puede isomería En la primera Y en la segunda Isomería geométrica Muy bien Seguimos entonces En preguntas Cinco Me está diciendo aquí Dice Los isomeros geométricos Son compuestos Que difieren En la disposición espacial De sus grupos Los geométricos Diferente de disposición espacial Si están cruzados Es trans Del mismo lado Es cis Se llama cis A los isómeros geométricos Que tienen los grupos Al mismo lado Es cis Cis Mismo lado Y trans Si están en lados opuestos Cruzados Es trans Me pide indicar Cuál de estos presentes Isomerías geométricas ¿Cuál de ellos? Ahora el primero El primero Acá No hay isomería geométrica Porque no hay doble enlace O hay doble enlace No, porque sería así Mira Sería el OH CH2 CH2 OH Ahorita No hay doble enlace No puede haber isomería Cistram Tendría que haber un doble enlace Este CH2 está acá O H está acá No hay isomería Cistrans No lo hay No hay No puedo No hay doble enlace No puede haber isomería Cistrans El siguiente Mirá Acá hay un doble enlace Ajá Entonces puedo dibujar el doble enlace Este puedo dibujar por acá Este hidrógeno acá Lo puedo dibujar por acá Y acá En el otro carbono COH Hidrógeno Que está por aquí Lo dibujo acá abajo Y formaría el CIS El CIS Le vamos a dibujar por acá Este es el CIS Y lo único que hago es Este lo bajo Y este Lo subo Y formamos el Isomerotrans Siguiente CIS 1 trans Si hay isomerías geométricas Cistrans Muy bien Verdadero Está bien En la segunda Hay doble enlace Perfecto Entonces posiblemente Hay isomería Posiblemente Para que haya isomería Debe cumplirse Que los Grupos deben ser Diferentes Para ese carbono Tengo Cloro hidrógeno Cloro hidrógeno Para el segundo Que tengo También tengo Cloro hidrógeno Ah mira Si se forma Ese es CIS CIS Isomería geométrica CIS Del mismo lado Y si los cambio Este lo bajo Y otro lo subo Isomería trans CIS Y el otro trans Acá vemos que si presenta Isomería geométrica CIS trans Si lo hay Me pregunta En que compuestos Hay isomería geométrica En la segunda Y en la tercera Letra De la clave La segunda y tercera Seguimos 6 En la industria De la farmacología El estudio De los isómeros Es de suma importancia Ya que dependiendo De sus propiedades De un isómero Se puede utilizar Para producir Medicamentos Como el ibuprofeno Usado Como antiinflamatorio O el omeprazole Empleado Para el tratamiento De la gastritis Señale La secuencia De verdadero o falso De los siguientes isómeros A ver Dice Son compuestos Que tienen Mismo fórmula Semi Desarrollada A ver Son compuestos Ambos Acá están Los compuestos Número 1 Son compuestos Que tienen Mismo fórmula Semi Desarrollada Fíjate que son Isómeros Mira El Está acá El cloro Que estaba por aquí Ahora bajó Y está en torno Cuando ya se doblen Uno es cis Otro es trans Este es cis Y este es trans Entonces Ambos tienen Mismo fórmula molecular Mira Si son isómeros Ambos tienen Mismo fórmula molecular Por lo tanto Dice acá La pregunta es Son compuestos Que tienen La misma fórmula La misma fórmula Semi Desarrollada La misma fórmula Son compuestos Ambos Que tienen La misma fórmula molecular No pues Porque para Definir Los isómeros Los isómeros Deben tener La misma fórmula Molecular No la Semi Desarrollada Ya sabemos Que la fórmula Es la misma Pero la definición De isómeros Son compuestos Diferentes Pero con la misma fórmula Molecular Dice acá Con respecto A los isómeros O sea Yo me estoy diciendo En otras palabras Que yo pueda Entender que un isómero Es aquel que tiene La misma fórmula Semi Desarrollada No Un isómero Es un compuesto O un par de compuestos Que tienen La misma fórmula Global Ellos son los isómeros Ellos son los isómeros Compuestos Con la misma fórmula Global Siguiente Los isómeros de cadena Se diferencian A los de posición Se diferencian En la posición Del grupo Funcional No Bueno Falso Los de cadena Son para el carbono Los de posición Son para el grupo Funcional O para el enlace Se doble Falso Ya Isómeros de cadena Son isómeros Que tienen Mismo fórmula Global Pero diferentes Disposiciones espacial Para los átomos De carbono Esos son los de Lo de Lo de cadena Lo de cadena Lo de cadena Son diferentes Son diferentes Disposiciones espacial Para el átomo De carbono Ellos no son de cadena No Falso Ya Los isómeros de cadena Se diferencian En la posición Del grupo Funcional No Se diferencian En la disposición Del átomo De carbono Falso Siguiente Ambos compuestos Son isómeros geométricos Esto es correcto Uno es cis Otro es trans Y son isómeros geométricos El es cis Y el es trans Entonces es correcto La proposición De falso Falso Verdadero Letra B Listo Letra B Entonces Siete Bien Antes Antes Número siete Ya no Vamos a terminar Este y luego De su práctica Dice Las moléculas Que tienen la misma Fórmula química Pero cuyos átomos Están de manera Distinta O tienen una Conformación espacial Diferente Se llaman isómeros Indique la secuencia De verdad o falsedad A ver Estos isómeros ¿Son isómeros? A ver ¿Son o no isómeros? Para comenzar No son isómeros Porque no tienen La misma fórmula global Ya entonces No son isómeros No son isómeros Acá dicen ¿Son isómeros de oposición? No No son isómeros de oposición Ya No son isómeros Porque tienen Diferente fórmula global Es falsa La primera La segunda Mira Acá está el OH Y acá está el oxígeno ¿Son isómeros de oposición? ¿Son isómeros de oposición? Ambos tienen La misma fórmula Molecular Mira Uno es un alcohol Otro es un éter Por lo tanto Son isómeros de oposición Verdad Ahí lo tienes Isómeros de De oposición De oposición En general Los alcoholes Con los éteres Son isómeros De oposición Los aldeídos Y cetonas Son de oposición También Y los ácidos carbotílicos Con las Con los éteres Son de oposición A ver Siguiente Acá está Me he escondido Hay que Hay que ver Cómo están Estos enlaces CH3 A ver CH3 CH2 Dos veces O sea Puedo dibujar Como CH2 CH2 Dos veces Si es CH 2 OH CH2 Es el primero Ahí lo tienes El segundo CH3 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 Luego está El OH Ese OH Lo puedo colocar Por aquí OH O si CH2 CH3 Ahí está ¿Serán isómeros? Parece que sí ¿No? Pero tendría que tener Mija fórmula global ¿No? ¿Cuántos carbonos de aquí? Cuatro carbonos Y acá también tengo Cuatro Cuatro carbonos Cuatro Sí Cuatro carbonos Misma cantidad De hidrógenos Misma cantidad de oxígenos Sí son isómeros Ahora ¿Qué tipo de isómeros son? De cadena Es para los Átomos de carbono Es de cadena Eh De función No es porque Función es para Grupo Para compuestos De grupos funcionales Diferentes De función Cistrans Es para Doble enlace Estos son isómeros De Eh Isómeros De De posición ¿No? Son de posición De posición Para el doble enlace O para los grupos funcionales Es de posición ¿Ya? Entonces de posición Es para los dobles enlaces Que se va moviendo O para los Grupos funcionales El mismo El mismo grupo Funcional Y acá dice de cadena Está mal Pues es falso Entonces la proposición Sería F B F F F Letra Letra B ¿Alguna pregunta Desde acá? Bien Vamos a ver La última pregunta ¿De acuerdo? Sí La última pregunta Pero antes de terminar Esta pregunta Como tenemos un poquito De tiempo Den por favor Su prueba Den el examen Le doy unos 10 minutos Y luego terminamos Con esta pregunta ¿Ya? Son 10 minutos Son Son las 12 Y 43 Den hasta las 12 Y 53 La prueba Ya tienen 10 minutos 10 minutos Para dar Tu pruebita Comienzo Si tienen una pregunta Me la hacen saber Comiencen a su prueba Comiencen a su prueba Si tú ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias. 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 Muy bien. Vamos a continuar. Bien. Continuamos para terminar ya. Nuestra clase del día de hoy. A ver. ¿Qué tenemos? Número ocho. Número ocho. Dice. Ya muchos de todos comenzamos. Los isómeros geométricos. Cuando me dicen isómeros geométricos. Se refiere a los isómeros cis y trans. Y esos son los isómeros geométricos cis trans. Los geométricos. Ya. ¿Qué pasa con ellos? Dice. Se presentan en los alquenos. Eso ya hemos visto. ¿No? Cada vez que tenga el enlace doble. Tengo isómería geométrica cis trans. Listo. Continuamos. Debido a que los átomos de carbono. No tiene. Número de rotación. Sobre el eje. Que los une. En. Enlace doble. Permitiendo. Dos estructuras diferentes. Para un mismo compuesto. El cis. Y el trans. Me pide lo correcto. Ya. Dicen. Acá está. El compuesto número uno. Acá está el dos. El tres. El cuatro. Y el compuesto cinco. Tengo cinco compuestos. Me pregunta si el compuesto dos y cuatro. Corresponden al mismo compuesto. Ojo. Para que sea el mismo compuesto. Debería. Este. No presentarse. Isomería. O sea. Si tengo un isomero cis. Y otro trans. Son diferentes. Ya. Son compuestos diferentes. Pero si estamos hablando del mismo compuesto. No puede. Por qué haber isomería cis trans. Ahí tengo el isomero. A ver. Detrás. Vamos a ver. El compuesto dos y cinco. Dos. Ya. Dos y cinco. A ver. Vamos a ver. Te das cuenta que el compuesto dos. Tiene uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco carbonos. Y el compuesto cinco. Tiene. Cuatro carbonos. Pero si son distintos. No. Porque él es un C5. Y él es un C4. O sea. De hecho. Que son compuestos diferentes. Y la pregunta. A dice. Corresponden al mismo compuesto. Imposible. Imposible. No. Uno es un. Uno es un penteno. Y el otro es un. Eh. Butano. Buteno. Un penteno. Y un buteno. Son diferentes pues. Pero la primera está mal. Falta. Ahora vamos a la primera. Si numeramos. Ahora vamos a numerar. La cadena más larga. Puede ser este. Esta acá. ¿No? Numeramos. Y tengo él. Dos metil. Dos metil. Eh. Dos buteno. ¿No? Dos metil dos buteno. O puede ser. Dos metil. Dos metil. But. Dos seno. Es un penteno. Porque es cinco carbonos. Y la otra. Numeramos. Ya. No tiene. No tiene radicales. Sería él. Dos. Dos buteno. Es el dos buteno. Ah. Pero ese. Sería el trans. ¿No? Porque está cruzado. Mira. Es el trans. Es el trans. Es el trans. Es el trans. Dos buteno. Ahora. ¿Por qué el primero no? Eh. Es un buteno. Es un buteno. Es un buteno. ¿Por qué el primero no tiene isomería? A ver. ¿Quién me dice acá por qué no? Es un isómero. Si trans. ¿Por qué no es un isómero? A ver. Vamos. ¿Quién me dice? ¿Por qué no es un isómero si trans? Si trans. Las muchachas. ¿Por qué no es un isómero si trans? Nadie. Puede prender sus micros. Puedo poner sus miscaras para Lea de manera rápida. Nadie. No es un isómero si trans porque los grupos son iguales, mira. Si yo tengo dos grupos iguales en un átomo de carbono, ya no puede presentar isomeridad cis-trans. Porque si él luego lo bajas y el otro lo subes, generas la misma molécula. Y no puede ser isomeridad cis-trans. O sea que él no presenta isomería. En cambio, el otro sí, mirá. Están cruzados. Si tú él lo bajas y él lo subes, generas el isómero cis. ¿Está bien? Ya, entonces, letra A dice, corresponde al mismo compuesto, esto sería falso, ¿no? Son compuestos diferentes. Uno es un penteno, el otro es un buteno. Falso. ¿Está bien? El 1 y 2 son isómeros de cadena. El 1 y el 2. ¿Son isómeros de cadena? Para comenzar, no son isómeros. Porque él tiene solamente cuatro carbonos. Es un penteno. Perdón, es un buteno. Es un buteno de cuatro carbonos. En cambio, él es un penteno de cinco carbonos. O sea, no puede ser isómeros. Si le damos nombre, sería el 2 el 2 buteno. ¿No? Y si presenta isomería cis-trans, mirá. ¿Por qué presenta isomería? Porque los grupos en este carbono son diferentes y acá también son diferentes. Si presenta isomería cis-trans. La pregunta es, ¿el 1 y el 2 son isómeros? No son isómeros porque no tienen la misma fórmula global. ¿No? Uno es un buteno, otro es un penteno. No son isómeros. No son compuestos totalmente diferentes. No son isómeros. La tercera dice A ver, la tercera dice Este Está mal, no está, ¿no? 4, 5 y 1 5 y 1 Ellos dos 5 y 1 son isómeros geométricos Si, no, mirá. Acá tengo el cis y acá tengo el trans Sí son isómeros Ya, sí son isómeros geométricos Cis-trans Perfecto Ya El 1 y el 5 son isómeros geométricos Uno es cis y el otro es trans Perfecto Esa es la respuesta, ¿no? La C Y la 3 y 4 3 y 4 3 y 4 Son isómeros de posición Lo primero a ver si son isómeros 1, 2, 3, 4 carbonos 1, 2, 3, 4 carbonos Y así son isómeros Sí son isómeros Pero son de posición ¿No? El átomo de carbono se está moviendo No, el que se está moviendo no es el átomo de carbono sino el doble enlace sino es el átomo de de carbono Entonces no son isómeros de posición ¿No? No son de posición son de cadena ¿Ya? Porque el carbono no está ahora aquí mira y antes estaba de manera lineal ahora ese carbono se ha movido es de cadena no es de posición falso la única que está mal es la única que está bien es la letra C Ya muchachos no sé si tienen una pregunta antes de terminar ¿Tienen una pregunta? Ahí tenemos Hay que repasar solamente esto ¿No? Este repasar este los tipos de isómeros ¿No? ¿Cuándo es de cadena para el átomo de carbono que se va moviendo solamente para el átomo de carbono es de cadena de posición es para el grupo funcional ¿Ya? El grupo funcional que se va moviendo de posición o el doble enlace ¿No? Que se va moviendo ese es de de posición ¿No? Se mueve la posición del grupo funcional o la del doble enlace La de función es para grupos funcionales diferentes Ya te dije que los alcoholes y los éteres son de función ojo pero con la misma cantidad de carbonos los aldeos y cetonas también son de función y los ácidos carboxílicos con los éteres también son de función y finalmente la disimedia cis trans ¿No? Cis es cuando está en el mismo lado los dos arriba o puede estar los dos abajo ¿No? Ellos dos puedes colocar abajo o ellos dos puedes colocar arriba Y finalmente el trans que es así cruzadito ¿No? Puede estar así cruzado o asá ¿No? Ya me preguntan el examen Sí, pero lo que pasa es que algunos no han dado el examen ¿No? Entonces tendría que dar todos primero el examen ¿No? Y estoy viendo que todos no han dado el examen ¿No? Ya si no lo explicaría Francesca todos tienen que dar el examen primero Ya hay dos semanas de repente lo podemos ver pero no no puedo resolver la pregunta dos porque si no los que no han resuelto el examen les diría ya la respuesta ¿No? Ya muchachos ahí nos quedamos ¿Ya? Vamos a terminar ¿No? Ahí te aclaré la tarea y listos jóvenes Ahora sí nos vemos la siguiente semana Un abrazo unirse bastante